Detalles de la cruel tortura que soportó un joven de 19 años en Medellín. Los hechos investigados ocurrieron el 29 de agosto de 2020 en el barrio La Llerrera de Medellín, donde el joven de 19 años habría sido interceptado por varias personas armadas, quienes lo llevaron por la fuerza hasta una cabaña abandonada del sector. Allí le habrían quemado la espalda y las manos con cucharas calientes y cigarrillos. Estefanía Álvarez Bolívar, alias Lamona, presunta integrante de una banda criminal, habría secuestrado y torturado al joven en la Comuna 13 de la capital antioqueña. Al joven, al parecer, también le introdujeron la cabeza en un balde con agua y le aplicaron descargas eléctricas. Luego de tres días sin agua y comida, la víctima fue rescatada por servidores de la Policía Nacional, que la encontraron amarrada y deshidratada. Estefanía Álvarez Bolívar haría parte del grupo de delincuencia común organizada Los Paracos, con injerencia en las comunas 7 y 13 de Medellín. Alias Lamona no aceptó los cargos imputados por un fiscal especializado de Medellín por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple agravado y tortura. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!